¡Mucho chupetillas! Son las 6 menos 10 de la mañana y diréis ¿Qué hace esta loca a esta hora despertar? Pues nada, Martina se ha despertado hace un rato porque quería un biberón y yo ya me he desvelado y no había manera de dormirme solo daba vueltas en la cama miraba el móvil, el Instagram, todo y ya es que estaba todo requete mirado y no me dormía y digo, pues nada, pues me voy a levantar voy a empezar a hacer cosas así que como por el día normalmente no suelo tener tiempo para darme un baño relajante he pensado echarme mis sales de baño en el agua y darme un buen baño que también lo necesito porque últimamente estoy un poco estresadilla que no paro y creo que está haciéndome ya en mí y en mi cansancio así que como ya que no puedo dormir pues me voy a dar un bañito así que así que eso por eso estoy despierta por eso lo da esta loca a estas horas despierta y Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.